Quizás lo conoces desde su participación en doramas como Steel 17 o Father is Strange o eres de los que lo conoció de la mano de Pac Boyon en su más reciente drama Abyss ¿Quieres saber un poco más sobre este nuevo pero prometedor actor? Estas son 15 curiosidades sobre Angel Sob ¡Comencemos! Angel Sob es un actor, cantante y bailarín nacido en Seúl, Corea del Sur el 17 de abril de 1995 y actualmente tiene 24 años Él es de los actores más altos teniendo una estatura de 1 metro con 87 centímetros Estudió en el departamento de negocios internacionales en Kukmi University Entre sus hobbies están el tocar el piano y el violín Su familia emigró a Toronto, Canadá cuando él tenía tan solo 7 años Por la misma razón él habla inglés fluidamente Regresó 10 años después solo a Corea Fue trainee de JYP Entertainment durante 2 años Durante ese tiempo formó parte de 2 proyectos de grupo El primero fue en el 2015 en el grupo llamado 101 Grupo que salía conformado por 4 actores Y en el 2018 con el grupo Soul El cual también estaría conformado por 4 chicos Entre los cuales se encuentra Chang Woo, actual miembro de Astro Angel Sob estuvo a casi nada de debutar como parte del grupo GOT7 ¿Qué fue lo que pasó? Durante el programa Happy Together elijo En ese momento practiqué con los miembros de GOT7 Y me preparaba pero no pude encajar porque me faltaba talento y yo era demasiado alto Me sentía como si estuviera de pie solo, no me gustaba mi altura En su etapa de entrenamiento hizo una gran amistad con Jackson Wan, actual miembro de GOT7 Respecto a su tipo ideal de mujer él dijo Me gustaría alguien que sea capaz de comunicarse bien conmigo y que tenga una mirada cálida y amable Ganó el premio Rocky Awards El cual es otorgado a los actores de revelación Por su participación en el drama My Father Is Strange Parkway On declaró que le gustaría intercambiar cuerpo con él durante un día Esto debido a que de esa manera podría saber cómo se siente al actuar con ella Y qué cosas podría hacer para hacerlo sentir más cómodo Angel Sob admitió que uno de sus pasatiempos favoritos es llegar a su casa y estar junto a su gato llamado Baul Nombre que le puso debido a que su nombre en inglés es Paul Ang ¿Entienden? Baul, Baul, ok no Y esto es todo por el video de hoy Coméntame qué tal te pareció y no te olvides de darle manito arriba Nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal!